Hola gente linda, amigas, amigos del canal Para Estudiar con Ricardo. Vamos a ver si podemos entender las ecuaciones de cinemática, las ecuaciones horarias, de posición, tanto en movimiento rectilíneo uniforme como uniformemente variado y el concepto de encuentro. Bueno, dentro del canal hay una lista de reproducción que se llama Cinemática, la vas a encontrar al final del video y ahí vas a ver montones de ejemplos, contenidos que no son propios del canal, sino que son los que pide la gente a través del número de Whatsapp. Acá este canal graba solamente lo que la gente pide, lo que la gente necesita. Gente linda, si quieren colaborar con el canal, debajo del video van a ver el botón de gracias, si pueden colaborar con lo que quieran y con lo que puedan, y si no, bueno, son tiempos difíciles, así que con difundir los videos también estás ayudando a que esta comunidad crezca cada día más y podamos estar todo el día grabándote videos para vos. Gente linda, vamos, mirá, tenemos una carrera en línea recta, son 150 metros de ida, 150 metros de vuelta para completar esta carrera. Un corredor lo hace, o sea que esto es línea recta y velocidad constante. Eso se llama movimiento rectilíneo uniforme. Fíjate que un corredor va a 21 kilómetros por hora, el otro 5 metros por segundo. Che, ¿cuál va más rápido? Bueno, para poder comparar las dos velocidades tenemos que usar la misma unidad, ¿no? O sea, a ver, no sé, ponele 21 kilómetros por hora. ¿Qué son? Cada kilómetro son 1000 metros, o sea que acá tenemos 21.000 metros, 21 kilómetros en una hora. La hora son 3600 segundos. O sea que si yo hago esa cuenta de dividir, habré pasado los kilómetros por hora a metros por segundo. Voy a hacer cuenta, 21.000, 21.000 dividido 3.600, esto me da 5,83, esta es la velocidad del corredor A. 5,83 metros por segundo, el corredor A que tiene una velocidad de 21 kilómetros por hora es el más veloz, porque el otro va a 5 metros por segundo. Entonces este corredor va a llegar de aquí, aquí y lo va a hacer antes que este. Después pegará la vuelta y ahí se van a encontrar. Cuando el corredor A va hacia, de regreso al punto de partida y el corredor B va todavía hacia adelante, ahí se van a encontrar, se van a cruzar, ¿viste? Uno va por el otro, va por el otro. Gente linda, en un movimiento de rectilíneo uniforme, la posición en función del tiempo es la posición inicial más la velocidad por tiempo. Esto se llama ecuación horaria de la posición, es una ecuación donde está esperando que vos le pongas el tiempo para devolverte un valor. Pero tengan en cuenta que, a ver, lo primero que tenés que plantearte es un sistema de referencia, es decir, a ver, aquí la posición es 0, aquí la posición es 150 metros, hacia allá las velocidades son positivas, hacia allá las velocidades son negativas, digo, la velocidad es un vector, por eso tengan en cuenta que no es lo mismo que vaya para allá que que vaya para allá. Si yo me planto en la ruta y veo un auto pasar a 100 kilómetros por hora, hay un dato que no te dije a dónde va, porque no es lo mismo que vaya hacia Mar del Plata o se aleje de Mar del Plata, precisamente son cosas supuestas, ir o alejarse, ¿no? Una es positiva, la otra es negativa. Bueno, empezamos a ver, vamos a analizar la ecuación horaria para uno de los corredores. Vamos a empezar con el del móvil, el corredor A. Bueno, ¿cuánto tiempo tarda en llegar hasta acá, el corredor A? Fíjense que este término, velocidad por tiempo, es la distancia recorrida. La distancia recorrida de 150 metros será igual a su velocidad 5,83 metros sobre segundo, multiplicado por el tiempo. O sea que lo que tarda en llegar aquí, ahora vas a ver por qué lo hago, ¿no? Porque esto lo tenemos que mirar como una función de dos tramos. ¿Por qué? Porque hay un gran cambio. Cuando va, la velocidad es positiva. Cuando vuelve, la velocidad es negativa. Por eso tengo que hacer dos tramos. Entonces quiero saber cuánto tiempo tarda en llegar acá el corredor A. Bueno, hay que hacer esa cuenta. Che, ¿me pueden por favor ayudar? No solamente con el botón de ayuda, sino que también haciendo las cuentas. La cuestión es muy mala, haciendo cuenta. 150 dividido, dividido 5,83. Esto me dio 25,73. Redondeado dos decimales, ¿eh? Entonces, segundos. Porque fíjate que metro con metro se va. Entonces, mira cómo es la posición del móvil A. Corredor A. Yo siempre digo móvil, pero es corredor A. Bueno, vamos a ponerle posición A en función del tiempo. Tiene dos tramos esta función. En primer lugar, cuando va para allá. Posición inicial 0. Después viene velocidad por tiempo. Es 5,83 metros sobre segundo por tiempo. Listo. Esa ecuación horaria tiene validez si el tiempo es... Si el tiempo es menor o igual que 25,73 segundos. Bueno, ¿cuándo vuelve? Cuando vuelve, la posición inicial es 150. O sea, 150 es la posición inicial cuando vuelve. Y la velocidad pasa a ser negativa porque va para el otro lado. Por eso pongo menos 5,83 metros sobre segundo. ¿Y qué hacemos con el tiempo? Bueno, vos fíjate que nos vamos a contar el tiempo de aquí para atrás. ¿Qué es lo que...? Para tener un único tiempo, ¿qué hago? Al tiempo que transcurre, le resto el tiempo que tardó en llegar hasta acá. Le resto 25,73 segundos. Bueno, esta ecuación tiene validez desde... A ver, ¿para qué intervalos de tiempo? Tiene validez. Si el tiempo está comprendido entre 25,73 segundos, ¿hasta dónde? Bueno, tardó 25,73 en ir, va a tardar lo mismo en volver porque el valor de la velocidad es el mismo. Así que 25,73 lo multiplico por 2 y me da 51,46. 51,46 segundos. Bien. Hasta los 25,73 segundos, la ecuación de la posición en esta es esta. De 25,73 a 51,46, la ecuación de la posición es esta. Bueno, vamos a ver para el móvil, para el corredor B. El corredor B, fíjate que tiene una velocidad de 5 metros por segundo. Y recorre una distancia de 150 metros con esa velocidad de 5 metros por segundo, multiplicado por el tiempo. Entonces de acá, haciendo 150 metros, dividido 5 metros sobre segundo, me va a dar cuánto tiempo tarda en llegar acá. Bueno, lo hacemos. Es fácil, ¿no? 30, da, a ver, 150, dividido 5, este, 5, la no sé, da 30. 30 segundos tardan en llegar acá. Esto me permite a mí armarme la ecuación de la posición para el corredor B. La posición para el corredor B, en función del tiempo, es, gente linda, cuando va en su viaje, en su carrera de ida, la posición inicial es 0 y la velocidad positiva porque va para allá. O sea que nos quedó así la ecuación de la posición. 5 metros sobre segundo por T. Esto es si el tiempo es menor o igual que 30 segundos. Bueno, luego, una vez que concluyeron los 30 segundos, el corredor B vuelve para allá. O sea que su posición inicial es 150 metros. Y la velocidad pasa a ser negativa, menos 5 metros sobre segundo. Y todo esto ocurre, fijate, ¿en qué tiempo? Al tiempo que va transcurriendo hay que restarle el tiempo que tarda en ir, 30 segundos. Bueno, esto es válido si el tiempo va de 30 segundos, vamos por el T, ¿hasta dónde? Hasta 60 segundos, que es lo que tarda en volver. Tardó 30 en ir, 30 en volver. Bueno, ahí tenemos la ecuación. Fíjense por qué son dos tramos. Porque la ecuación en mitad del problema nos cambió. O sea, una cosa que la velocidad sea positiva, otra que sea negativa. Y esto de poner T menos 30, o sea, T menos el tiempo que tardó en ir, nos permite utilizar un único valor de tiempo. Bueno, gente linda, el corredor más rápido es el que tiene 21 kilómetros por hora de velocidad. Vamos a ver si se encuentran, sí, se van a encontrar. Lo que pasa es que están corriendo en línea recta. Uno va más rápido que el otro, o sea, uno va adelante. Uno va a llegar primero aquí al final y va a doblar. Cuando el que va más rápido dobla y el otro todavía no llegó, ahí se van a encontrar. Vamos a ver el encuentro. El encuentro será cuando la posición del corredor A y la posición del corredor B es la misma. Pero con lo que te acabo de decir, el corredor A llegó hasta aquí y está volviendo. O sea que vale esta ecuación. Son 150 metros menos 5,83 metros sobre segundo por T menos 25,73 segundos. El móvil B recién está yendo. O sea que vale su posición 5 metros sobre segundo por T. Bueno, de acá hay que sacar, calcular el tiempo. Planteamos que la posición del corredor A, cuando está volviendo que es esta, tiene que ser igual a la del B cuando está yendo. Es el único momento que se van a poder encontrar. Bueno, a ver si hacemos cuenta, gente linda. Acá nos quedó 150 metros. Después me queda menos 5,83 metros sobre segundo multiplicado por T. Acá dice distributiva. Menos con menos más hay que multiplicar. O sea, 5,83, 5,83 lo multiplico por 25,73. Bueno, menos con menos más me da 150, por supuesto, ¿no? 150. Que cuenta tonta que hice si la saqué de ahí. Bueno, menos con menos más. Igual a 5 metros sobre segundo por T. Ahora lo que vamos a hacer es hacer 150 y 150 son 300 metros. Y este que está restando lo pasamos sumando. Me queda 5 metros sobre segundo por T, más 5,83 metros sobre segundo también por T. Lo sumo y me da 30, perdón, 5 y 5, 10. Es 10,83 metros por segundo. ¿Qué lo paso dividiendo? Son 300 metros dividido 10,83 metros sobre segundo. Y ese es el valor de T. Bueno, hacemos 300 dividido 10,83. Y gente linda, se encontraron a los 27,70 segundos. Bueno, fíjense esto, 27,70 segundos para el móvil B estamos en esta ecuación. Está volviendo. El tiempo es más grande que 25. Pero es más chico que 30, o sea que estamos acá. Bueno, ¿quieren, por ejemplo, no sé, ver la posición del más lento a los 35 segundos? Vamos a ver, a ver, ¿lo vemos? Vamos a ver la posición, son cosas que te pueden pedir, ¿no? Che, quedó más lento, a los 35 segundos, ¿dónde está? Bueno, a los 35 segundos estamos acá, más de 30 segundos. O sea que la posición del móvil B, del corredor B, ¿qué manía que tengo que decirle móvil? Son 150 metros menos su velocidad, 5 metros sobre segundo, multiplicado el tiempo. O a los 35 segundos hay que restarle 30 segundos. Ahí te va a dar la posición del móvil más lento, del corredor más lento. Bueno, para este video móvil y corredor son sinónimos. 35 menos 30 son 5 por 5, 25, 150 menos 25 son 125, 125 metros era la posición, ¿eh? Por ahí andaba el corredor más lento a los 30 segundos. Bueno, ¿quieren que hagamos? Sí, quieren que hagamos, ¿no? La gráfica de la posición. A ver, se encontraron acá, ponele, para vamos a ponerle el encuentro. El encuentro. El encuentro ocurre cuando el tiempo es 27,70 segundos. Ahí se encontraron. Bueno, voy a hacer las gráficas, a ver si puedo, ¿dónde? Voy a borrar acá. Viste que este es un canal de gran corazón, pero de pizarra muy pequeña, ¿eh? Así que tengo que ingeniármelas para mostrarte cómo sería el gráfico de la posición en función del tiempo. Acá está el tiempo. Acá está la posición. Esto es muy fácil, ¿eh? Muy fácil de hacer. Vamos con el más rápido. El A, fíjate. El A, ¿qué es lo que hace? El A en 25,73 segundos. 25,73 alcanzó los 150 metros. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Fíjate, recta creciente. ¿Por qué? Porque la velocidad es positiva. Pero después, después, pasado los 25,73 segundos, ¿eh? Pasado los 25,73, se da vuelta a la historia. ¿Y él qué hace? De los 150 metros, cuando el tiempo es 25,73, cuando el tiempo vale 51,76, 51,76, hace la cuenta, si querés, yo ya la hice, ¿no? Porque lo calculé de esa manera. Si el tiempo es 51,46, 51,46, le resto 25,73. Acá estoy haciendo, ¿eh? Para este tiempo. ¿Cuánto da? 25,73. Lo multiplico por 5,83 de velocidad y me da 150. 150, 150 menos 50, cero. Listo. Ahí va. Este, entonces, acá tenemos un tiempo de 51,46. Bueno, ¿qué hace el A? El A, fíjate lo que te hace. El B, perdón, el más lento. Alcanza los 150 metros, pero a los 30 segundos, por acá. A los 30 segundos alcanza los 150 metros. Así, ¿ven? Y a los 60 segundos vuelve de nuevo origen. Ahí estamos los 60. Y acá está el encuentro, ¿ven? Ahí está el encuentro. A los 27,75 segundos se dio el encuentro. Bueno, gente linda, ¿hacemos otro? Dale. Bueno, nos vamos con el segundo ejemplo donde tenemos un móvil en movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahí tenés dos ecuaciones horarias. Tres, la velocidad de función del tiempo, que es velocidad inicial, más aceleración por tiempo. La aceleración, la rapidez con que cambia la velocidad, será positiva si la velocidad aumenta, negativa si la velocidad disminuye. La posición es posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Acordate lo que te dije de la aceleración, puede ser positiva o negativa. Bueno, gente linda, tenemos un móvil A que parte con velocidad constante y la mantiene de 20 metros por segundo. Media cuadra más adelante, un móvil B parte en la misma dirección y sentido, desde el reposo, desde el reposo, con una aceleración de 8 metros por segundo cuadrado. 8 metros por segundo cuadrado, o sea, que significa que la velocidad aumenta a razón de 8 metros por segundo durante cada segundo. Bueno, vamos en primer lugar a plantearnos un sistema de referencia. Acá la posición es 0. Media cuadra, qué sé yo, en mi barrio son 50 metros, vamos a ponerle posición 50 metros. No sé, viste que en cada ciudad la cuadra mide en distinta cantidad, ¿no? 50 metros, vamos a ponerle acá. ¿Qué significa desde el reposo? Que la velocidad inicial es 0. Estaba quieto cuando arrancó, en el momento de arrancar es... Él me pregunta si se encuentra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Plantearme la ecuación de la posición del móvil A, a ver cómo sería. La posición del móvil A es posición inicial más velocidad por tiempo, porque es un MRU. Bueno, la posición inicial de este es 0, la velocidad es 20, o sea que es así, es 20 metros sobre segundo por T. Vamos a la posición del móvil B, que es movimiento de repelido uniformemente variado. Es posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio, aceleración por tiempo al cuadrado. Bueno, ¿cómo nos queda? A ver, posición inicial del móvil B, 50 metros. Como partió del reposo, la velocidad inicial es 0, o sea, este término no cuenta. La aceleración es 8 metros sobre segundo al cuadrado, que si lo multiplicas por un medio te da 4. O sea, te da más 4 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. Gente linda, habrá encuentros si la posición de A y la de B son iguales. La posición de A es 20 metros sobre segundo por T, mientras que la posición de B es 50 metros, más 4 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. Hay que resolver esta ecuación, que este término pase para otro lado con signo cambiado. Me queda así, mirá, vamos a poner primero este, que tiene T cuadrado, después vamos a poner este, 20 metros sobre segundo por T, y último el 50 metros. Lo único que ocurrió, gente linda, es que este pasó para allá cambiado de signo. Bueno, esto es una ecuación cuadrática. Acá viste como la ecuación cuadrática, A por X cuadrado, más B por X, más C. Cuando esté igualada a cero, el valor de X lo sacás por la fórmula resolvente de Bhaskara, que es menos B, más menos raíz cuadrada de B cuadrado, menos 4 por A por C, todo dividido 2 por A. Bueno, ¿quién es A? El que multiplica tu incógnita al cuadrado. Acá lo estoy viendo. ¿Quién es B? El que multiplica tu incógnita. Acá está. Y ¿quién es C? El término independiente. Acá está. Esto está igualado a cero, así que el tiempo será, menos el valor de B, menos, menos 20 metros sobre segundo. Acuérdate que cuando usas la fórmula resolvente de Bhaskara, A, B y C son números, no van las T, y dice la fórmula, menos B, menos el valor de B que es negativo. Después viene, más menos raíz cuadrada. Del valor de B al cuadrado, menos 20 metros sobre segundo al cuadrado. Después viene menos 4, así dice la fórmula, por el valor de A que vale 4, es metros sobre segundo al cuadrado, por el valor de C que vale 50, ¿no? 50 metros. Todo esto va dividido 2 por A, 2 por 4 metros sobre segundo al cuadrado. Gente linda, esta ecuación va a tener solución si esto que está dentro de la raíz cuadrada es positivo. O sea, lo que quiero decir es esto, si esto que está acá dentro de la raíz cuadrada da negativo, no se encuentran, porque no tiene solución esta ecuación, esta ecuación no tiene solución. A ver, hagamos la cuenta, 20 al cuadrado, menos 4 por 4 por 50, no, negativo, de menos 400, o sea, esto que está dentro de la raíz cuadrada da menos 400. Gente linda, estos no se encuentran, pero no se encuentran. ¿Y por qué no se encuentran? Bueno, no se encuentran porque esta ecuación, que está acá, esta ecuación no tiene solución, porque el discriminante, esto se llama discriminante, el discriminante dio negativo, fíjate acá, menos 20 al cuadrado, discriminante de la ecuación cuadrada, ¿no? Menos 20 al cuadrado te da 400. Este. Y después tenés que hacer 4 por 4 por 50, y eso dio 800. O sea, que el discriminante, que es b cuadrado menos 4 por a por c de la ecuación cuadrática, dio negativo. Cuando el discriminante de la ecuación cuadrática da negativa, da negativa, ¿qué significa eso? Bueno, significa que la ecuación cuadrática no tiene solución, luego, no hay ninguna solución para que a sea igual a xb. Habrá que ver, después habrá que ver, qué le podemos arreglar, qué le podemos arreglar a esta ecuación. ¿Quieren que lo hagamos ahora? A ver, ¿cómo podemos hacer para que esto tenga solución? Bien, hay muchas opciones. Bajar esta cantidad, si yo bajo esta cantidad, ponele que en lugar de 50 metros, sean 10 metros, ¿no? Que no arranque a media cuadra, que sean 10 metros nada más. A ver, si son 10 metros me queda 400, estoy por acá, 400, menos, 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 4 por 4 por 10. Y ahí me da positivo, me da la cuenta. A ver, si este móvil B hubiese estado más cerca del punto de partida del móvil A, por ejemplo, a 10 metros, esta ecuación sí tenía solución. Otra, otra opción para que tenga solución. Es que dejemos los 50 metros, pero aumentemos este, que este sea más grande, que en lugar de ir a 20 metros por segundo, qué sé yo, vaya, vaya más, vaya a 80 metros por segundo. Bueno, de nuevo, esto va a ver positivo. ¿Cuáles serán las opciones para que haya encuentro? Fijate, mirá, concentrate acá. La ecuación cuadrática tendrá solución siempre y cuando. Cuando B cuadrado menos 4 por A y por C sea mayor o igual que 0. Si esto que está dentro de la raíz cuadrada es mayor o igual que 0, la ecuación cuadrática tiene solución. Dio negativo con los valores que teníamos. Una es aumentar B. Si la aumentas B, por ahí te da mayor o igual que 0. La otra era bajar C. ¿No? La otra también era bajar el valor de A. Este valor, este, ¿sabe dónde nació, no? De hacer un medio por la aceleración. Si bajábamos este valor, este, también se iba a producir el encuentro. Otra posibilidad de que se produzca el encuentro es que este móvil B hubiese estado a la izquierda del móvil A. Entonces su posición inicial hubiera sido negativa. Si la posición inicial era negativa, si esto hubiera sido un número negativo, ponerle menos 50 metros, acá te queda menos por menos más garantizándote que siempre tengas solución. Siempre. Porque acá iba a haber una suma. Si la posición inicial hubiese sido negativa, el móvil B hubiese estado a la izquierda, de la media cuadra a la izquierda, entonces la posición inicial hubiera sido menos 50. Entonces acá te quedaba menos por menos más y esta cuenta siempre hubiese sido una suma y hubiésemos tenido la raíz cuadrada del número positivo que tiene solución. Gente linda, vamos a ver una última cosita. Ya ahí aclaramos y demostramos que no tenía solución la ecuación y vimos las posibilidades de que tengan solución. La más pintada era que la posición inicial del móvil B sea un número negativo, o sea que el móvil B esté a la izquierda. Bueno, vamos a ver para qué tiempo la velocidad de B y de A son iguales. Bueno, la velocidad de B es la velocidad inicial más A por T. Entonces la velocidad de B, velocidad inicial es cero a partir del reposo, 8 metros por segundo de aceleración al cuadrado, ¿no? Multiplicado por el tiempo. Esa es la velocidad del móvil B. Y yo quiero que sea igual a la velocidad del móvil A. Quiero que sea de 20 metros sobre segundo. Entonces, ¿cuánto vale el tiempo? Bueno, saquémoslo de acá, esto es fácil. Pasemos 8 metros sobre segundos al cuadrado dividiendo. Hacemos la cuenta y asunto terminado. 20 dividido 8 me da 2,5. En 2,5 segundos, porque metro con metro se va y este segundo se va con el cuadrado. En 2,5 segundos teníamos que el móvil B ya tenía la misma velocidad que el móvil A, que iba con velocidad constante. Gente linda, y les aparece la lista de reproducción de cinemática de todo corazón, espero que haya sido claro, útil y que nos veamos en el próximo video. ¡Chau, chi! 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 Gracias.